Del lado de Juli Poggio es como cuando ya requieres hacer algo, viste, ni negociarle, seguro le dijo a todo que sí. Tremendo. Escuchame, ¿qué pasó con Flor Viña que subió un video llorando? Sí, bueno, Flor es de lágrima fácil. Llora, te digo, prácticamente debes llorar día por medio, pero porque todo le emociona y es muy sensible. Y ella siente que este tema de la música le cuesta mucho, hizo mucho sacrificio y lo hace para poder producir los temas, porque la plata la pone ella, ella busca la locación, le pone un esfuerzo tremendo. Y a veces ella por ahí siente que todavía no tiene los resultados que quiere, que es lógico porque es empezar de nuevo en un rubro nuevo que es la música. Ya la conocemos actuando, que la rompe, la conocemos conduciendo, pero esto es nuevo. Entonces a veces se le hace difícil y muy sacrificado. Pero viste que igual, más allá de eso que deciste claramente, pero yo noto que hubo una mejor, desde mi humilde lugar, no soy nadie para opinar de la música del otro, pero como espectador, te digo, siento como que hubo una mejoría en su música. Sí. Y porque no tiene problema en ir mutando el estilo. Claro. No, también. Ella va probando y bueno, ahora... Esto es mucho mejor de las cosas que realmente cuando empezó Flor a cantar no me gustaba mucho lo que hacía. Y una vez ya se lo dije, siento como que te tenés que dedicar más a la conducción, desde mi lugar de cara dura. Y vos que te metés. Pero esto, este está bueno, este tema me gusta. Yo se lo dije que para mí no tiene que dejar de actuar, por más que siga haciendo música, porque está bueno también lo otro que hace y se puede hacer todo. Tengo una recomendación. Ah, bueno. Meet in...